El escritor José Frías Revestén nos cuenta que García Lorca es ya un clásico, está en todas partes. Se le sitúa a la altura de Homero, de Dante, de Ronsard, de Goethe. Se habla de él como el poeta español más grande de todos los tiempos. A mediados de los 50, Agustín Penón dedicó su tiempo y sus modestos recursos a investigar la vida y el enigmático fin del autor. La acción dramática se desarrolla en la actualidad. El personaje central es uno de tantos que aún peregrinan a la Granada de Lorca en busca de huellas y de respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!